Hola amigos que tal bienvenidos a otro vídeo más de inventos y creaciones tv el día de ayer les hice un en vivo en mi página de facebook donde estábamos reconstruyendo este tipo de resistencia pero me di cuenta que también el termostato estaba dañado entonces quería aprovechar de compartirlo con ustedes para que vean lo importante que es cuando uno no hace una buena conexión pasa este tipo de cosas pudieron ver al principio que el cable estaba sulfatado se reventó la línea de entrada entonces tenemos que hacer todo este proceso acá ven le conecte un terminal hembra se lo adapté al terminal original porque estos tampoco se consiguen estos termostatos son los que se utilizan generalmente en las ollas rinawer en otro tipo de sartén también eléctrico este termostato es muy muy común en este tipo de electrodomésticos tenemos que hacer una presión acá yo le conecte el cable le di la presión con un alicate de presión valga la redundancia porque es lo que me da más seguridad al momento de conectar los terminales ya que ellos tienen tendencia a despegarse por el calor el calor hace que una mala conexión se deteriore rápido por la poca fricción o la fricción que hace la electricidad hace bastante fricción y a causa que éste esta conexión se rompa porque se calienta la línea así pasa con los bombillos así pasa con muchas cosas acá estoy instalando el led de power que el led que nos da el indicativo con relación a ver que si está prendido el sartén y utilizo también después de la soldadura con estaño utilizo un silicón común que al combinarlo con la punta del calor que da el cautín ven lo derrete fácilmente pero al secar o al enfriar me va a dar una un aislante muy potente que no se que no se va a vencer así por nomás como si fuese la pistolita la pistola que no tiene poco calor no 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 hace que endurezca más fuerte bien ahora vamos a tapar y a probar cómo quedó nuestro sartén eléctrico y este no es renagüero o sea hay unos que son parecidos pero usan lo mismo es el mismo mecanismo en este tipo de termostatos bien le coloque un poco de agua para probar son muy 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 rápidos para calentar agua para hacer todo este tipo de comida como lo es un arroz o lo que quieran preparar ustedes y bien amigos cualquier comentario que nos van a hacer acá abajo en la casilla correspondiente se los puedo agradecer envíenme por favor que si tienen ustedes algún sartén eléctrico que novedades han tenido que problemas se les ha presentado y si tienen algún inconveniente con algún electrodoméstico por favor envíenos su solicitud que gustosamente vamos a buscar hacer nuevos vídeos para que también todos aprendan cada día más la idea es aprender y emprender y buscar soluciones en el hogar por favor suscríbete para ver más vídeos muchas gracias hasta luego y